Esta es la chicha porque el que sabe gozar siempre goza Esta es la chicha porque el que no sabe gozar nunca goza Esta es la chicha porque el que sabe gozar siempre goza Esta es la chicha porque el que no sabe gozar nunca goza No sé qué te pasa a ti, siempre estás de mal humor No sé qué te pasa a ti, siempre estás de mal humor Parece que el vacilón ya no te deja vivir Me estoy ensayichando con tu amor, me estoy ensayichando con tu querer Me estoy ensayichando con tu amor, me estoy ensayichando con tu querer A mí me dicen que tú, estás demasiado plato Oye, a mí me dicen que tú, estás demasiado plato Pareces un mismo gato, estás más viejo que el perú Me estoy ensayichando con tu amor, me estoy ensayichando con tu querer Me estoy ensayichando con tu amor, me estoy ensayichando con tu querer A mí me dicen que tú, viajaste pa' Nueva York A mí me dicen que tú, viajaste pa' Nueva York Gozando con Chiririco, en la calle 22 A mí me gusta más el vacilón A mí me gusta más el vacilón Pero es porque estoy ensayichando Por eso me gusta el vacilón Me estoy ensayichando, ensayichando con tu amor, me estoy ensayichando con tu querer La chichita me encontró ¡Ajá! ¡Ay, cálmelo, mi vida!